¡Domingo! ¿Viste? Te lo dije, te dije que estaba abierto. ¡Diablo! ¡Es cierto, hermano! ¡Yo no puedo creer! Yo pensé que nunca más me iba a dar un palito en este sitio, hermano. Yo te digo una cosa. Los mejores recuerdos alcohólicos de mi vida se han dado entre estas cuatro paredes. Entre estas cuatro paredes se han dado. ¡Diablo! La verdad es que tú siempre que has venido aquí has estado borracho. Porque este chinchón rasqueroso no tiene paredes. Esto es un ranchón. Pero te entendí, te entendí. Yo sé lo que quieres decir. Pero aquí, aquí yo he ahogado, he ahogado todos mis sufrimientos matrimoniales en whisky barato. Regularmente, fijaos. Que nos hemos ido sin pagar, sí. ¡Vamos, vamos a dar un palito! ¡Vamos! Para recordar a los viejos tiempos. ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes tienen invitación? Caramba, no. No, pero somos invitados VIP. Exacto. Ah, ok. Perfecto. Pues denme sus nombres para ver si los tengo acá en la lista del VIP. ¿Cómo? No, búscate en la P. En la P. Por favor, claro que sí. De por supuesto que podemos entrar. Mi nombre es Paco y el tuyo es Pepe. Exacto. Paco y Pepe. Paco y Pepe, sí. Búscate en la P. Caramba, no me aparece ningún Paco y ningún Pepe aquí en la lista. Sí, claro. No importa. Solamente nos vamos a dar un palito y nos vamos pronto. ¡Eh, eh, 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 eh! Ya les dije que si no tienen invitación no van a poder entrar porque es que el evento de hoy es por invitación. Pero si ustedes quieren pueden regresar el viernes que viene que vamos a estar abiertos para el público general. No, 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 tranquilo. ¿Qué se cree? No, 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 tranquilo. Déjame a mí, vente acá. Déjame, déjame explicarte algo, este, autoridad, déjame explicarte algo. Qué pasa es que nosotros dos no somos públicos generales, ¿entiendes? No somos cualquiera. Mira, tú ves este caballero que está aquí, pues te voy a decir algo, estas cuatro paredes. Aquí no hay paredes. Dios mío, dale con las paredes, ¿está bien? Siga, no se tiene que poner tan técnico, no hay paredes, ¿ok? No hay paredes, no hay paredes, no hay paredes, no hay paredes, no, no digo paredes. Bueno, ok, los cimientos de este, ¿puedo decir cimientos? Sí, cimientos sí, porque paredes no hay. La palabra de cimiento es un poco más apropiada para... Es de cimiento armado. La situación. De cimiento es que tú dirás. Está bien, está bien, puedo decir cimientos. Puedo decir cimientos. Ok, pues nada, como iba diciendo, los cimientos de este lugar se han forjado gracias a la lealtad atómica de este caballero que está aquí, que ahí donde tú lo ves, él desinteresadamente ha sacrificado el futuro de su hígado cirrótico. Mira cómo suena. Suena tambor, mira. Mira, como un tamborcito. Qué lindo. Duro como un tambor. Para que este lugar permanezca abierto. Es más, solamente una pandemia de COVID-19 ha podido alejar a mi amigo de esta barra que está aquí. Y te voy a decir algo más. Dijo sea el paso. Dijo sea el paso. Nosotros, ¿verdad? Somos uñas y mujeres de la bartender que trabajaba aquí antes de que este sitio cerrara y abriera. Que Dios la tenga en la gloria. Así que lo único que yo, lo único que yo esperaría es un poco más de respeto a este caballero que está aquí, que es de los founding fathers de este chinchorro de mala muerte. Yo los entiendo, de verdad. Los entiendo. Lo que pasa es que puede venir ahora mismo el presidente de los Estados Unidos a este lugar. Venga para acá. Pero si no está en la lista, no va a poder pasar porque es por invitación. Eso es todo. Una pregunta. ¿Tú eres casada? Sí, ¿tú eres casada? ¿Por qué la pregunta? Lo que pasa es que, déjame explicarte, tú pareces del tipo de mujer que obviamente no manda en su casa y se desquita con el resto de los hombres de la humanidad. No. Ay, pues mira, no, no, no estoy casada, pero el día que me case no va a ser para que un hombre me mande. Así que aquí y en mi casa mando yo. Anda. Ah, ok. ¿Está bien? No hay problema. ¿Tienes problema con eso? No tengo ningún problema. Dame un segundito. Mira para acá. Eh, eh, eh. ¿Qué usted hace? ¿Qué hace? No, estoy tomando una foto que voy a subir a las redes sociales, sobre todo para los hombres solteros, para una alerta rompe, que estoy mandando. Fue muy bien. Sí, ¿verdad? ¿Cómo es eso de alerta rompe? Alerta rompe. Acabamos de descubrir una rompe maraca, que es drogazo, que nosotros le enviamos esto a todos los hombres porque tú eres como un saco de trampa, porque te ves como bien bonita por fuera, bien delicada, pero se nota que eres del tipo de mujer que le gusta someter a los hombres, como mi hermano que está sometido por su mujer Lenuli. Y cayó en esta trampa hace 30 años. Dame, dame un breakcito. Sí. Déjame ahí. Mira, Lenina, te voy a explicar. Explícale. Si yo quiero entrar aquí con mi amigo Pepe, dime, ¿tú de verdad crees, verdad, con todo el respeto, que tú puedes impedir que yo entre? ¿De verdad? Digo, como dijo mi amigo, tú deberías trabajar en televisión porque tienes una carita preciosa. Gracias. Y debajo de esa ropa, con todo el respeto, se ve que tienes unas piernas espectaculares. Aunque algunos piensen que son flacas, a mí me gustan. Pero de verdad, ¿tú crees, no crees que tú tienes la fuerza necesaria para bregar con clientes imprudentes, mi amor? ¿Clientas como ustedes? Qué lindo, gracias por el pirojo. Pero sí, sí, yo soy lo suficientemente capaz para controlar quién entra y quién no entra a este lugar. Mira tú. Perdóname. Ella dice que es capaz. De verdad. Claro. Perdóname que disienta de tu opinión, ¿verdad? ¿De problema? Con todo el respeto. Pero te voy a dar, mira, un ejemplo, un ejemplo. Entra un cliente por ahí, flaco, así como yo, pero que engaño, aquí es donde tú me ves. Yo me veo flaco, pero debajo de la camisa lloraría si me viera. Esto es todo músculo. De hecho, la esposa llora. Llora cada vez. Bueno, a veces me dicen, bañate con ropa, por favor. Pero un hombre así que se ve flaco, pero es musculoso y está tonificado. Robusto. Exacto. Cortado. Cortado. Yo estoy cortado. ¿Sí? Esta mañana picando cebolla me corté este dedo. Qué bruda. Pues un hombre así cortado llega imprudente, llega a entrar a la cañona y tú gentilmente le dices con tu boquita de comer, no puede entrar, caballero, pues no te hace caso. Está tú alterado y empieza a gritarte y a manotearte. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú harías, mi amor? Esto. Así. Así. Así, algo así, ¿verdad? Así, así está chévere. Ok. Fíjate, es buena, es buena. Ok. Sí, es buena. Oye, Pablo, qué bueno que tú no eres un borracho imprudente porque si no ahora mismo estarías pasando un momento bien embarazoso. Menos mal. Menos mal que no. ¿Qué está pasando aquí? Rizo. Rizo. Voy a explicar rapidito, este borracho imprudente llegó y empezó a molestar a Miss Dirty Harry ahí, ahí, y ella lo sometió a la obediencia y está limpiando la mesa con su cara. Un momentito. ¿Y qué fue lo que le hizo? Este, con permiso, ¿podríamos seguir hablando de esto sin que mi cara sea el centro de mesa? ¿Por favor? Está bien, suéltalo, son indefensos. ¿Tú vas a soltar? Gracias. ¿Tú vas a soltar? Suéltalo ahí. Muy bien, gracias. Vente para acá. Yo no sé qué te dolió más si en la cara, como te dijo, te voy a soltar. Cuando me dio. ¿Y qué es lo que está pasando? Usted sabe que hoy aquí el pario es por invitación. Ellos no tienen invitación y yo les dije que no podían entrar, pero este cogió y se puso potrón y yo le tuve que someter a la obediencia, ¿usted entiende? Usted me dice, ¿qué hacemos, jefa? Bueno, ¿cómo que qué hacemos? ¡Jefa! ¿En serio? No me digas eso, Dios mío, qué alegría. O sea que tú vas a volver a trabajar para acá. Pero no de bartender. ¿A quién vas a poner de bartender? ¿A la señorita síndrome premenstrual? No. No. Bueno, voy a venir de bartender, voy a venir de bartender, pero están hablando con la nueva dueña. ¿En serio? ¡Diarro! 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 ¿Qué? ¡Tremendo! ¿De verdad tú compraste esto? Mira, yo lo compré porque empezando la pandemia, el antiguo dueño entregó el local y me lo dijeron a mí, me dijeron, están vendiendo el negocio. Y ustedes saben que yo seguí trabajando en la pandemia, por lo que ahorré unos chavitos y dije, me voy a lanzar, lo voy a comprar, me tiré de pecho y es mío. ¡Qué chévere, qué bien! Mira, entonces eso quiere decir que nos podemos quedar. ¡Claro! Y más ustedes, que son mis clientes distinguidos. ¡Claro! ¡Claro! Hay una hipoteca que pagar, así que, ¡bienvenido! ¡Muy bien! ¡Gracias! Pero, Efa, pues yo voy a estar en el parque y cualquier cosita, si el imprudente este se pone gracioso, me deja saber. Tranquila, tranquila. Que ellos son imprudentes y a pesar de que hablan ñoña de sus mujeres, a mí ellos me caen brutales. Oye, ¿tú sabes qué? No es al fin. Eso es servicio, mano. Esa muchacha es tremenda empleada, Rizzo, porque conoce a Paco nada más hace dos minutos y ya lo llama por su primer nombre, imprudente. Para que tú veas. No, señor, para tu información, mi primer nombre es Francisco. Y la familia y los conocidos me dicen Paco. Yo te digo Paco, pero ¿cómo te dice Luri? Imprudente. Ahí está. Pero ese es el primer nombre, pero me lo combina, no con mi primer apellido, sino con el apellido materno. Pero sí. Me dice, mira, ven acá, imprudente, hijo de la guerra. Vente, vamos a hacer algo. Vamos a darle un palito, porque como es de inauguración, el primer palo va por la casa. Y además, les voy a celebrar el Día de los Padres. ¿Qué hicieron? Cuénteme. Pues fíjate, fíjate, no hice mucho el Día de los Padres, porque la mañana del domingo me levanté, Aurora me dijo, oye, Pepe, no te tengo regalo del Día de los Padres. Ella está bien negra, no importa, vámonos a comer por ahí con los muchachos. Yo lo que quiero es estar con ustedes. Ella me dice, para nada. El padre de mis hijos se merece un regalo. Y se fue con los hijos míos de shopping a comprar mis regalos. Estuvieron todo el día y regresaron por la noche. ¿Y compraron mucho? Bueno, ella compró mucho para ella. Se compró tres carteras, tres zapatos. La nena vino con dos bolsas grandes llenas de ropa porque decía que ya no le gustaba la ropa que tenía en el clóset. Al hijo mío le compraron un iPad nuevo para la universidad. Todos lo pagaron con mi tarjeta. Se fueron a uno de los restaurantes nuevos del distrito para celebrar el Día de los Padres. Comieron, pagaron con mi tarjeta y llegaron por la noche a darme mi regalo. Mi regalo me dieron un paquete de calzoncillos, como todos los años. Y me abrazaron y me dijeron, diablo, papi, gracias por hacernos pasar el mejor día de los padres de nuestra vida. Gracias por todos los regalos que nos compraste. Y así terminé con una cuentita de 1.200 pesos en la tarjeta. Guau, qué especial. Bien, es especial. Bueno, ¿y tú? Pues yo, tú sabes que mis hijos ya están grandes. Se habían quedado a vivir allá por Estados Unidos, donde se fueron a estudiar. Y no pude hacer nada con ellos. Pero eso sí, nos comunicamos por FaceTime. Es una cosa sencilla para, nada, para ponernos al día y vernos un poquito las caras. Eso es lo bueno de la tecnología, ¿verdad? Claro, claro. Y nada, y hablamos y brindamos por el Día de los Padres. Mis hijos en eso salieron a mí. La nena más que el nene. La nena es un peligro. Pero brindamos y cuando colgué, sale Luli, mi mujer, sale de la cocina, entra el family y me dice, ¿con quién tú hablabas hace tanto tiempo? Me ladró, no me habló. Y yo le dije con los nenes que me llamaron para felicitarme el Día de los Padres. Y me dijo, eso no fue la semana pasada. Y me dio la espalda y se metió otra vez para la cocina. Ay, bendito. Bueno, pero miren, vamos a hacer algo. Como hoy estamos de celebración, yo estoy inaugurando y ustedes son mis clientes más distinguidos. Yo los quiero celebrar y también quiero celebrar el Día de los Padres. ¡Salud! ¡Salud! Así me gusta. No, espérate, yo también quiero brindar, yo también quiero brindar. Y quiero brindar por nuestra amiga Anrizo. Porque nosotros la conocimos siendo una bartender y ahora, mírala, es toda una empresaria puertorriqueña. Y fíjate, eso es verdad y uno, yo tengo que reconocerlo, que uno vive equivocado. Porque uno te veía así tan insignificante, tan poca cosa, ¿verdad? Que uno decía, esta no va a lograr nunca nada importante en la vida. Y además, con esa personalidad que tú tienes, que es una mezcla de Cucuz Hernández y Mayra López Molero. Eso da miedo. Pago, 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 pago. Cállate la boca, déjame terminar. Pero fíjate, a pesar de tu ser tan terca, tan prepotente, tan antipática, tan malcriada, has logrado, has logrado comprar este negocio y hoy en día eres una mujer de éxito. ¡Salud! ¡Salud! ¿Sabes qué, Paco? ¿Qué? Gracias. Gracias, yo quería agradecerte porque me acabas de recordar por qué fue, que yo no los puse en la lista de invitados. ¡Sonia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, esta llegó! ¿Todo bien? Sí. Sí, 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 todo bien. Es para que cuando usted pueda, me saque a los caballeros de aquí. Sí, es que el caballero se volvió a poner imprudente. ¡Vamos! ¡Para afuera! ¡Un momentito! ¡Para afuera! Tranquila, tranquila. Acuérdate. No, 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 espérate. ¿Tú no vas a sacar de alguien? No, 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 no. Yo, para nada. Ese no es el estilo de este negocio. ¡Ay, qué bueno! Jamás. Al contrario. Nosotros queremos garantizar el bienestar de nuestra clientela. ¡Ay, qué bien! Es por tal razón que nosotros los vamos a llevar a la puerta de su carro para asegurarse que todo está bien. Ustedes llegan bien a su casa. Muy bien. Sonia, llévatelos. Ok. Ustedes me dicen, ¿lo hacemos por las buenas o por las no tan buenas? Tranquila. ¿Vamos? Tranquila. ¿Vamos? Tranquila. Tú sabes, vamos a irnos tranquilito. Acuérdate, yo estoy borracho. Es cierto. ¿Vamos? Y si me golpea, voy a ser un borracho golpeado. Caballero. Y me vas a confundir con Georgie Navarro. Exacto. Caballero. ¡Camínalo! ¡Camínalo! ¡Nibertito en el chori! ¡Camínalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Bueno, te enteraste. Ahora es más fácil pegarte. Sí, porque Lotto Plus ahora es Lotto Catch y Lotto Catch tiene menos bolos en la tómbola. O sea, es más fácil pegarte.